Ahora estamos frente a la catedral de la ciudad de Toluca. Una fachada muy bonita, de verdad. No sabría decir el estilo porque la verdad no tengo la más remota idea, pero sí luce muy bonito. Hace ratito escuchábamos el campanario. Y podemos apreciar por todo este jardín la banda. Esta es una pequeña placita con un zócalo. Allá se ve el hasta bandera. Ahí se encuentra el hasta bandera. Esta bandera de todos los mexicanos que un día secuestró un loco zángano mañanero. Pero lamentablemente logró su cometido. Secuestró la bandera y no se la permitió al resto de los mexicanos. Así que, bueno, se sabrá de quién se trata. Vemos esta bonita postal de la catedral de Toluca. La fuente, no está operando la fuente. Por allá vemos un edificio de gobierno. Allá vemos otro. No se alcanza a apreciar. Es una tarde nublada. Mañana tal vez tengamos mejor iluminación. Y podamos, pues, es el poder judicial que está ahí. La catedral de Toluca a través de Turismo México. Y con.